No te perdonaré Vamos a ver bien si dedicársela a la mujer que te engañó A la mujer que te traicionó, nos dices Mala, eres mala mujer, vete No te perdonaré Vamos a bailar ¡Sales! 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 ¡Bien! Esto es Chicago 5 Y va para todas las mujeres malas, pero muy malas Esto es mala famosa, brito vino como nos gusta Mala, se llama la mala mujer La mujer, vete Vamos a ver a todo mundo ¡Sales! ¡Sales! Y se... ¡Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam La famosa Imón Momón La famosa Imón Momón Mentirosa, vete de una vez, sabes que eso es poca cosa, no voy a caer otra vez en tus mentiras No te quiero en tirada, mala mujer, vete de una vez, no te perdonaré, jugaste con mi amor, vete de una vez, sabes que eso es poca cosa, no voy a caer otra vez en tus mentiras, sabes que eso es poca cosa, no voy a caer otra vez en tus mentiras, no voy a caer otra vez en tus mentiras. ¡Sabor! ¡Vidas incorregibles! ¡Chiquet! ¡Sabor! ¡Wow! ¡Esto es Chicago 5! ¡Vamos, Dorrico! ¿Por qué se acuye a los vio a hacer? ¿No podrían desaparecer? Para el tío, el famoso molinito, vosotros somos Gata Garizagui Y venga el famoso Brian ¡Toda la vida! ¡Viva! ¡Ay, caramba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, bolitos! ¡No olvidamos saludos! ¡Tenemos inteligencia! ¡Oye, bancada, los cafeteros! ¡Y la Loma! ¡Haciendo la presencia! ¡Dale! ¡Sabor! ¡Panterita! ¡El Pequeño Chilo! ¡Para el panda! ¡Para el chico, el famoso cerdo! ¡Esa es la popular! ¡Veva chica y sabrosa, torta! ¡Eres mala! ¡Eres mala! ¡Este es el 46! ¡Es bebé, me emotumo! ¡Cuánto, bebé! Ven todavía el tagge Vente el Sipa Vente el Sipa Vente 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 Nadia Yomani Julio Mitus Con su mamu chiquis botis y el chonis El famoso Cajitas Escucha la guitarra mi Cajitas Guitarra Sabosa Van al Pikachu, las metas del once, van a la verita minor, la famosa peluchina, locos de la chinita, el famoso Mabuz, ¿Cómo dices? ¡Rimo! ¡Viene! Hoy llaman que también nos faltan más, para el apoyo de su amor Yaque, y mi perro y Monsi más, Johnny Yagi y el Pacho, Gaming, Juan y el Héctor, Doño Llega, Juan y Faisa hasta los Ángeles, California, No cambió, ayer en Nueva York, ayer tu traición, ayer me abandonaste, de volver, vete ya de aquí, eres muy mala mujer Van a un sacio primo su andoza, querida su rebe, para bombón, porque son furia de sal, jugaste conmigo, yo no creo en tu palo Y chamaco el Colombia, voy a caer, ya nos acompaña, vete de una vez, ya de aquí, es una mentirosa, vete de una vez, Pero bonito, güey, pues poca cosa, no voy a caer, otra vez en tu palo, y la marcha de mujer, no te cuesta, mala Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré, mala, jugaste con mi amor, vete, suplicando pedo Gresas jamás Ya no vas a jugar, que es tu puro, no te perderán Barbosa María Sonido Mancata Mancata ¡Sale! ¡Ay, mamachita! Javier Barbosa Toxic Anthem